El sonido joven de la cumbia Mira a mis ojos y verás ¿Qué siento por ti? Explora en tu ser Y hallarás, no buscarás más Dime que sientes mi calor Y que correspondes mi amor Ves que sí, todo lo que hago Lo hago por ti Mira a mis ojos y sabrás Que nada te ocultar Soy como tú eres, tómame Quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Sabes que sí, todo lo que hago Lo hago por ti No hay amor Como tú Y otro que Te amé a tu sí ¿Cuál lugar? Si tú no estás Donde quisiera estar yo Oh, mira, dime No hay amor Que tú sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Quiero luchar por ti Quiero luchar por ti Sufrir por ti Yo haría así Morir por ti Sabes que sí Sabes que sí Todo lo que hago Lo hago por ti Gracias por ver el video.